Varios incidentes se registraron en al menos cuatro cárceles del país. En Esmeraldas, los reos quemaron objetos en el patio del centro de privación, mientras que en Cotopaxi se subieron a los techos. El gobierno advierte de más traslados a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Habían transcurrido tan solo horas del traslado de cinco cabecillas desde el Turí en Cuenca a estrenar la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Entonces, este martes hubo incidentes. Esmeraldas, las alertas se activaron. Los reos de la cárcel de varones salieron a los patios. Rechazan ciertas medidas adoptadas. Quemaron algunos objetos. Sin embargo, la novedad no llegó a mayores. Empezaron la quema de unas sábanas que ya se les apagó, ya se les hizo retirar. Los internos ya ingresaron a sus celas, ya están haciendo sus actividades diarias normales. Entonces, ya está controlada totalmente la situación acá. Personal policial y militar llegó para resguardar la zona, así también familiares. Dicen las autoridades que conversaron para evitar un mal mayor. Mientras que en la cárcel de Cotopaxi, todo de manera simultánea, los reos salieron a los techos en muestra de apoyo a los hechos suscitados en el Turí, que dejaron como saldo 20 muertos. De ninguna manera significa ni una especie, ni ningún tipo de intento de amotinamiento, ni de reclamo, ni de malestar. Básicamente, me han querido hacer esta, repito, esta especie de demostración de apoyo. Ellos están haciendo el apoyo respectivo a los otros centros penitenciarios y también hablaron por el movimiento que hacen a los PPLs. Pero, ¿qué dice el gobierno? Se indicó mediante un boletín que los incidentes se registraron. En las cárceles de Esmeralda, Santo Domingo, El Oro y Cotopaxi. Y que, claro, están activos los protocolos de seguridad con los grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas. Hacen entonces una advertencia. El mensaje es claro. Si vuelven a realizar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido, serán trasladados a la roca. Pero mientras mantengan el orden y la disciplina en los centros penitenciarios, nadie será cambiado y procederemos con la política de rehabilitación social. Estos incidentes ocurren tras la masacre del domingo en Cuenca, que dejaron 20 reos fallecidos. Una disputa de poder entre organizaciones delictivas. Informó Marilín Jaramillo.